Hola, amigas y amigos de la Biblioteca de Santiago. Soy Rosana y desde hoy compartiré con ustedes recomendaciones de sagas. Uno de sus primeros recomendados son los libros que componen la trilogía El Señor de los Anillos, escrita por J.R.R. Tolkien. La historia se desarrolla en una tierra ficticia, donde cohabitan seres humanos y criaturas fantásticas. Narra las aventuras de Frodo Bolsón y sus amigos humanos, elfos y enanos, en el viaje para destruir el anillo único creado por Sauron, el que intentará evitar a toda costa su destrucción. La novela está dividida en tres volúmenes, aunque fue escrita de manera original como una única historia. La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey lo puedes encontrar en la Biblioteca Pública Digital. Les dejo un abrazo y nos encontramos muy pronto con otra saga literaria.